Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del ferrocarril Que me llevará al sur Esos cerros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar atento y hondo, alegras del corazón Y no me digas pobre, pobre viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete a la ventana Son flores y mil animales que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a la tierra donde al fin podré de nuevo Respirar atento y hondo, alegras del corazón Respirar atento y hondo, alegras del corazón Y no me digas pobre, pobre viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy contento Viajando en este tren En este tren al sur No ves que estoy contento ствora No ves que estoy contento No ves que estoy contento Gracias por ver el video.